Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Bienvenidos a Planeta Merengue El otro día estuve pensando como serían algunas publicidades si realmente sucedieron en la vida real El mejor ejemplo para explicar esto es una propaganda de Colgate Vieron lo invasivas que son siempre hay un tipito lavándose los dientes y entran 5 chabones con micrófonos, cámaras, luces y empiezan a hacer preguntas En la vida real pasaría algo así ¿Le gustaría tener una sonrisa más blanca? ¿Cuántos beneficios le da su paso dental? Vamos Bueno otro tema dentro de estas publicidades es que siempre aparece un chaboncito disfrazado de médico que te vende lo que quieras Los pediatras que te venden el postrecito para que el nene crezca Los cardiólogos que te venden pastillas para la presión Los nutricionistas que te venden todos los productos light para evitar el colesterol Bueno y los dentistas que siempre te venden dentífricos para dentes sensibles Y hablando de cosas sensibles ¿Arduro picazón en el área afectada? ¿Gotas de sangrado en el papel higiénico? ¿Dolor anal particularmente en la posición de sentado? ¡Si! ¿Cuáles son sus causas? ¿Estreñimiento? ¿Mala alimentación? ¿O simplemente permanecer demasiado tiempo sentado en el inodoro a la hora de defecar? ¿Y que hago doctor Rendo? Las pomadas antiemorroidales ayudan a disminuir la picazón y la hinchazón Yo recomiendo culo san Una pomada elaborada con finas hierbas orientales Frescura y alivio en la tercera aplicación Gracias por el planeta merengue Nos vemos el próximo jueves ¡Chau! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!